Acuérdate 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 El príncipe que no apareció Acuérdate Acuérdate De tus tardes de recreo De tus cromos y TV's De las series que se hicieron Para ti Ese erizo que era rosa Tu que hiciste De ser ficha roja Temer todas las cosas Acuérdate Solo había dos canales Y unos rombos decidían Si veías o no veías Una peli que tenía Mil efectos especiales Actuaba un tal Darvader Y venían de un planeta Si veías Tenías tanta ilusión Por ser mayor E imitabas a tus ídolos En el salir Quería ser un gol